Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez live commentary, como os prometí, de Crisis 3. Voy a jugar mi primera partida, bueno, miento, jugué un minuto o dos de una partida que ya estaba empezada en la cuenta de Ángel. En esta ocasión estoy en la cuenta del Moro que va a Vista, porque estoy en casa de Ángel, como ya dije, y tiene la Play a reventar, tiene todas las cuentas y el máximo es 16. Así que he podido meter el Moro que va a Vista para poder grabar y demás, y por lo tanto pues tengo que jugar con esta y no con la mía original, por así decirlo, ¿no? Con la Elías360. Vamos allá, partida rápida, Deathmatch por equipo me imagino, o Deathmatch, perdón, todos contra todos, no, mejor por equipo. Bueno, pues vamos allá, a ver si no nos meten en una partida que esté empezada. No hubo reclutas para jugadores que están empezando solo rango 10 o inferior, pues vamos allá. Bueno, perfil de juego, ahí está, Moro que va a Vista, va a empezar, ¿eh? Perfil de juego, ¿qué es esto? Bueno, ahí lo veis, todo cero, tiempo de juego cero segundos, así que ahí está, 0,00 completado. Y bueno, pues vamos allá, cargando 5% y a ver qué tal sale. Jugué al Crisis 2, pero muy poquito, sobre todo a la demo, a la demo jugamos bastante porque teníamos pensado subir ese juego, tanto Ángel, José y yo, pero finalmente no lo subimos. Vamos a ver si este juego, que la verdad es que me llamó bastante la atención en la primera partida que eché, está mejor. A ver, esto ya ha cargado. Y asalto. ¿Esto por qué no carga? No carga, a ver. Asalto. Bueno, pues esta. Vale, pues vamos allá. Ahí va, ahí va. Esperad, que me tengo que cambiar la configuración de controles, opciones del mando. No. Controles de jugador, ahí está. Controles de botones, para zurdos, alternativo, esa es la que yo quiero. Bueno, me han matado la primera vez, pero no pasa nada. ¿Eso por qué lo quiero? Para agacharme, básicamente para agacharme con el joystick derecho y dar el manotazo este con el círculo. Rifle de compresión alienígena. Bueno, o sea, ahí nos están diciendo cosillas. A ver. Vale, por aquí están. Veamos. ¿Dónde estáis, hijos de puta? ¿Dónde estáis, hijos de fruta? Ahí están, mira. ¡Madre mía, no! Bueno, bueno, bueno. He matado a uno, creo, eh. No sé si podemos ver... El select para ver la puntuación, pero he matado a uno, me parece. A ver. Hostia, ¿qué es esto, tío? Bueno. Hasta que no me acostumbre... ¡Oh! ¡Branada! ¿Matar a alguno de chiripa? No. ¡Bien! Bueno, hay que coger las chapas, acordaros. Hay un tío que se ha puesto invisible el cabrón. ¡Ahí, buena! ¡Madre mía, madre mía! ¡Un falla! Vale, ya tengo un radar o algo así. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ahí! ¡Hostia! Ya me he cargado a cuatro, eh. Venga. ¡Súper radar! Me voy a poner invisible por aquí. Mirad cómo mola. Vamos a por ellos. Lo tenemos arriba, eh. Encima el tío. Por aquí. A ver. Está por aquí, ¿no? Vamos por detrás. A lo fucker. ¡Madre mía, madre mía! Casi me revienta, eh. Hostia, una nave. A ver. ¿Y esto qué hace, tío? ¡Bien! ¡No! ¡Ah! He sacado la secundaria, pero no he podido. Bueno, pues la verdad es que me está gustando bastante el juego. Ahí está Dina, ladrando. Y me está gustando bastante el juego, como iba diciendo. No sé. Me parece divertido. Debe tener un montón de armas también, evidentemente. ¡Hostia! ¿Tú llevas un arco, hijo de puta? Déjamelo, préstamelo. ¡Préstamelo! ¿Qué hace? ¡Hostia! Casi me revientan, chaval. A ver, vámonos por aquí. ¡Dios! ¡Madre mía! Me han hecho zasca, zasca, niusca, niasca. A ver. No sé cómo se ve la puntuación, pero al final la tendremos que ver sí o sí, me imagino. Son partidas de... Son partidas de... Bueno, pues ahí lo tenéis arriba a la derecha. ¡Dios! Son partidas de 10 minutos también, me parece. Y la puntuación, pues no sé cuánto será, la verdad. Ahora mismo nos quedan 6, 38 segundos. 6 minutos, 38 segundos. ¡Oh, granada! Se ha puesto invisible. A ver, despacito. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! 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 ¡Madre del amor hermoso! Es un juego, pues... Curioso, ¿no? Divertido. Pero también difícil de aprender. A ver. Mira. Ahí, matando plantas alienígenas, tío. A ver, tiramos por ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he hecho una doble, ¿eh? No lo ha cogido. ¡Es mía! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Que me revientan. ¡Dios! ¡Dios! ¿Y no lo mato? ¿Qué cojones? ¡Madre mía! ¿Qué tenía en la mano, tío? ¡Hola, hola, hola! Ese tío tenía... A ver, la colamos por aquí. Tenía un traje inífugo de esos. ¡Hostia! Lo he matado, chaval, con la granada. ¡Qué buena esa! A ver, vamos a cocer un poco el arco. ¿Cómo va esto? Esto es un arco, ¿no? A ver... ¡Hostia! ¡Madre mía! Está guapo, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, pues asistencia. A ver, el arco no sé si mata de una siempre. Antes he matado de una, pero me parece que era porque estaba tocado. ¡Detrás! ¡No! ¿Cómo subo? ¡Ayudadme! Por aquí. ¡No! ¡Joder! Por aquí nada, por aquí tampoco. A ver... ¿Qué arma secundaria tengo? Una pistolita muy maja. ¡Ale! ¡Muere! Tengo un arco, hijos de puta. ¡Dios! Creo que había doblada ahí. Bueno, pues comentarme... Decidme en los comentarios si os está gustando el juego. También os recuerdo que podéis decirme otros juegos que queráis que suban. Me parece que también me dijisteis el Far Cry 3, puede ser. Pero bueno, no obstante... Intentaré subir los máximos posible. A ver... Seguimos por aquí... ¡Oh! Sin ropa interior. Me han dado un trofeo. De plata. Además, es... Es curioso porque no tiene trofeo. ¡Oh! ¡Espera! Que hay un tío por ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Por aquí podré subir. Suele parecerse. ¿Y ahora? No sé. ¿A dónde está mi chapa? ¡Quiero mi chapa! Aquí. Vamos a probar armas. Por probar que no se diga. Bueno, pues... No sé cuántos mapas hay. No sé cuántas armas hay, pero... Ya os digo, tiene una pinta increíble. ¿Eso es un tío? ¡Ah, sí! Era un tío. Me cago en la puta. A ver, vamos a matar a ese. Dios, pero qué cojones ha pasado ahí, tío. No mata de un... Madre mía, creo que no le he dado. Pues también es suerte, ¿eh? Bueno, pues quedan dos minutitos ahora. Parecer estas partidas siempre se acaban por... Bueno, casi siempre. Se acaban por límite de... Temporizador. A tomar por culo. Venga. Espera. ¡No! Hijos de puta, no me matéis. ¡Ay! Dios, Dios, Dios. Madre mía. Puta masacre. ¡No! Madre mía. Hay una cosa que si corres y te agachas, está muy guapa. Que vas deslizándote y puedes disparar. Y es casi imposible que te maten. Ahora lo voy a intentar hacer. A ver. No me gusta este arma porque se mueve bastante, la verdad. Pero bueno. Ahí está. ¡No! Bueno, bueno. Vamos por aquí. Bueno, todo o nada. A tomar por culo, hijo de puta. Por atrás no. ¡Mierda! Comuflaje activado. Madre mía. Lo siento si no hablo mucho, pero... Ya sabéis. ¡Dios! Me ha reventado. Me ha reventado. ¡Hala, hala, hala, hala! Exagerado. Bueno, pues ahora sí que sí. Se va a acabar ya. Y nada, eso mismo. Decidme si os ha gustado el juego. Vuestras opiniones personales también. Imagino que muchos lo tendréis. Y decirme qué juegos más que discos suba. Así que... Esto ya... Ahora sí que sí. Se va a acabar por aquí. Y ahí está. Se acabó. Bueno, pues vais a ver la puntuación final. Estoy jugando con la cuenta del Moro que habéis visto. Ya sabéis. Y... Bueno, pues ahí lo tenéis. He matado a... 17. Jodida, Sara. Y he muerto 11 veces. Debe ser. Porque lo de 3 son asistencias, creo. Bueno, pues nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Like favorito si os lo habéis pasado bien en este vídeo. Y sin nada más que decir. Se despide Elias360. Hasta la próxima.